Genio de producer, Geometrics Producciones, dice Katma Nacido en un barrio pobre pero con pocos recursos Una familia pobre pero que guerreaban juntos Una madre que cuando la comida no alcanzaba Le hacía creer al niño que ella no quería nada Nunca le faltó colegio ni tampoco educación De chico su familia luchó por su formación En la lonchera para el cole nunca le faltó merienda Aunque no viese dinero pa' cubrir toda la cuenta Con mal comportamiento pero con notas muy buenas El orgullo de la mama y de la abuela Aunque había momentos donde a nadie en el colegio le hacía caso Y terminaba en dirección luego de entrarse a coñazo Al ser tan chico le faltaba madurez No entendía que tenía que disfrutar su niñez Tenía preocupaciones por dinero el nene Porque decía que a los 20 quería un Mustang GT Con los zapatos rotos y un balón de baloncesto Con los sueños de ser Jordan y de no ser como el resto De amigos que tenía con los que pasó su infancia Que dejaron el deporte por las drogas y las armas Fue pasando el tiempo y ya él se daba cuenta Que en la casa no cuadraban las cuentas Que habían deudas Que necesitaba ayudarlos de alguna forma Si tuviese que arriesgarse a ir en contra de las normas Se juntó con chicos que hacían mucho dinero Robando piezas de unos carros y los convencieron En la primera salida estuvo al borde de la muerte Y entendió que era una mierda poner en riesgo su suerte Entendió que egoísta convertirse en un ladrón Contó lo que hizo mama pa' pagar su educación Quería ser exitoso y que el dinero no faltara Pero decidió buscarlo de una forma más honrada Dijo quiero ser cantante sin saber ni cantar Dijo quiero ser rapero sin saber ni rapear Él solo relacionaba ser famoso con dinero Y la oportunidad de ver a su madre salir de cero Tenía tanto miedo de no poder lograr algo Y terminar como muchos de sus amigos en el barrio Amigos que una vez lo mismo que él soñaron Pero se descarrilaron y en el barrio los mataron Sin tener un centavo pa' pagar las grabaciones Ahorraba el dinero que le daban pa' ir al cole Sus primeras grabaciones todas eran una mierda Y por supuesto no le daban dinero Menos audiencia hasta bajo de peso Porque por ahorrar dinero no comía en el colegio El niño quería ser rapero Pero le desmotivaba que las cosas que él grababa Sus supuestos amigos nunca se las publicaran Pero él seguía firme yendo a toques en el parque Porque según él quería ser como Daddy Yankee Miraba a su vieja nunca dejó de jurarle Que algún día el que llaman loco sería alguien importante Nadie dijo que era fácil Y tú lo vas a lograr Solo tienes que seguir Y si llegas a perder lo vuelves a intentar Nadie dijo que era fácil Y tú lo vas a lograr Solo tienes que seguir Y si llegas a perder lo vuelves a intentar Dejó la universidad porque quería más tiempo Decidió correr el riesgo Él quería vivir de esto Pero vivir de qué si el rap nunca le ha dado nada Y lleva como cuatro años viendo que nada avanzaba Pero todavía pedía que confiaran en él Que no ha ganado plata pero sí más nivel Que el proceso ha sido duro pero que sigue centrado Pues vivir de lo que ama siempre va a ser complicado Hasta que un día y una mañana una canción que había sacado Se dio cuenta de que a varias personas le había gustado Veía comentarios dando felicitaciones Y eso lo motivó a que escribiera más canciones Imagínense las ganas que al muchacho le volvieron La energía que genera leer un comentario bueno Se puso a llorar por un mensaje que había abierto En donde lo invitaban a dar su primer concierto Con los zapatos rotos se montó en una tarima El miedo que tenía nadie se lo imagina Su primer concierto fue el mejor de toda su vida Tenía a las personas todas con el puño arriba Se devolvió pa casa se veía emocionado No le pagaron mucho pero algo había cobrado La ilusión de un niño pobre al que mucho le ha costado Finalmente pudo llegar a su casa con un mercado La historia no termina ya podré contarle más Del chico que a su mamá dice que lo va a lograr Con una gran historia y un futuro lindo Y que lo apodan en las calles como el de Pinto Nadie dijo que era fácil Y tú lo vas a lograr Solo tienes que seguir Y si llegas a perder lo vuelves a intentar Nadie dijo que era fácil Y tú lo vas a lograr Solo tienes que seguir Y si llegas a perder lo vuelves a intentar Y si llegas a perder lo vuelves a intentar Y si llegas a perder lo vuelves a intentar ¡Suscríbete!